Música Todas las manitos en el aire Todas las manitos en el aire Todas las mujeres con las palmas arriba 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 Si me dices adiós, piénsalo bien Tu luces la salida y si no hay nada que decir Que te vaya bien, amor, y que no quede huella de esta relación No me pidas que suplique lastima, no quiero ni compasión Si ya está recibido que este amor se murió Si me dices adiós, si tú me dices adiós Espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón Si me dices adiós, si tú me dices adiós Espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón Si me dices adiós, piénsalo bien Si me dices adiós, piénsalo bien Amor, que no quede huella de esta relación No me pidas que suplique lastima, no quiero ni compasión Si ya está recibido que este amor se murió Si me dices adiós, si tú me dices adiós Espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón Si me dices adiós, si tú me dices adiós Espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón Si me dices adiós, si tú me dices adiós Espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón Si me dices adiós, si tú me dices adiós Espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón Si me dices adiós, si tú me dices adiós Zapito Rey, DJ, marcando la diferencia en Remix